¡Apoya este canal comprando tus juegos desde el link de la descripción! Muy buenas a todos chicos y bienvenidos de nuevo al canal y en esta ocasión os voy a traer los campeonatos de Richard's Bad Rally Pro. Cómo están estructurados y qué tipos de campeonatos hay. Empezamos. Mirad, tenemos aquí una lista de los campeonatos, eventos pasados, zona horaria, etcétera, etcétera. Ahora mismo está vigente el 104 Targa Florio y el iconito que tiene aquí es que es el Campeonato Italiano de Rallys. Luego está el Campeonato Europeo de Rally y el Campeonato del Mundo de Rallys. ¿Qué tiene el Campeonato Italiano de Rallys de particular? Que puede participar todos los pilotos de todo el mundo pero sólo los pilotos italianos van a coger puntos en este campeonato. Por algo es el Campeonato Italiano de Rally. Entonces, repito, puede correr todo el mundo, todos los pilotos del mundo que quieran participar pueden participar pero sólo van a puntuar los pilotos de Italia, los italianos. Y fijaros cómo está estructurado. Tenemos la categoría R1, R2, R3, R4 y R5 que son las que pueden participar. Está dividido en 17 etapas en tres partes, digamos, Legs pone aquí, Legs 3, tres secciones. Y ahora mismo está vigente la sección 1 que además es nocturna. Como pone aquí, Nike Leg 1. Entonces, como veis, aquí tiene el principio del Rally, del 9 del 5 al 16 del 5 dura este campeonato. Y como veis, luego pone Legs 2, 12 del 5, Legs 3, 14 del 5. Con lo cual, tenemos tres días ahora mismo, del 9 del 5 al 12 del 5 para hacer la primera fase, la Leg 1. Del 12 del 5 al 14 del 5 tenemos de tiempo para hacer la segunda fase. Y del 14 del 5 al 16 del 5 tendremos de tiempo para hacer la tercera fase. Importante, si no corres la primera fase, luego ya no puedes terminar el campeonato ni empezarlo cuando tú quieras. Como os digo, tenéis del 9 del 5 al 12 del 5 para hacer la primera fase. Es obligatorio hacer cada fase para pasar a la siguiente. O sea, tendríamos que hacer la primera. Si se nos pasa el tiempo, ya no podemos hacer la segunda ni la tercera. Una vez que hemos hecho la primera, tenemos que hacer la segunda si queremos hacer la tercera. O sea, hay que hacer obligatorias todas las fases. Y hay que hacerlas en el tiempo que ellos te han indicado. Perfecto. Luego tenemos los campeonatos europeos y mundial, como os he dicho. Ahí ya es a más nivel. Lo mismo. Podemos correr los pilotos de todo el mundo. Y ahí sí que competimos entre todos y sumaríamos puntos todos. Tiene un sistema de licencias muy curioso. que te van dando estrellas por participar, por terminar etapas, etc. Entonces, si tú eliges, tú puedes empezar entre la categoría R1, R2, R3 y R4. Tú eliges la categoría que quieres empezar y ahí ya vas a correr siempre con esa categoría y vas a empezar a sumar puntos. Para o estrellas, como dicen ellos. Vas a empezar a sumar estrellas y ahí es cuando te va a empezar a subir la categoría. A un determinado número de estrellas, pues subirías luego a la siguiente categoría. Por ejemplo, si yo voy a empezar, ¿qué es lo que voy a hacer? Empezar en la R2. Cuando consiga las estrellas necesarias, subiría a la R3. Cuando consiga las estrellas necesarias, R4. Y así, etc, etc. Hasta llegar a la World Rally Car. Pero además, tienen el añadido de que hay un cuarto evento, un cuarto campeonato, por llamarlo así. Que es la Pro Cup, que le llaman. La Pro Cup al final no va a ganar nadie. Se trata de unos campeonatos bonificables que son para... Para ganar estrellas. ¿Qué tiene de peculiaridad este? Aparte de que no suman los puntos. Pues que además hay que donar. Hay que donar dinerito. Tienes que donar mínimo dos euros. Y esto lo hacen para promocionar a los pilotos para que asciendan, digamos, más rápido de categorías. Y sobre todo, para financiarse los servidores y el mantenimiento que conlleva tener todo esto montado. A mí me parece una idea cojonuda. No me parece caro el donar dos euros. Dos euros, cinco, lo que tú quieras. Eso ya depende de cada uno. Pero mínimo son dos euritos a todo el que quiera competir en las Pro Cup. Solo en las Pro Cup. Que como os he dicho, repito. No son campeonatos al uso, pero sí son para que cojas experiencia y vayas subiendo de categoría. Entonces esto sí que te dará estrellitas. Estrellitas. Por, digamos, una pequeña aportación a contribuir al mantenimiento de los servidores. Entonces, espero que os haya quedado claro. Y ahora, por ejemplo, que yo lo que quiero hacer es competir en la Targa Florio. Que aunque no me puntúe, como ya os he dicho, me sirve para ir cogiéndole ya el aire a esto de los campeonatos. Y seguir cogiendo un poquito de experiencia, soltando los nervios y viendo ya a qué nivel estamos. Que ya veréis. Ya veréis. Me van a caer hostias por todos los sitios. Y para comenzar, tenemos aquí tres iconitos. Que es el de la TV, Live Now. Que supongo que esto será para que lo veamos en el canal de YouTube de los tramos y la promo, etcétera, etcétera. Siguiente iconito es el Configure Stage. Que si te pinchas, ya te crea una lista personalizada con los tramos que va a haber en ese campeonato. Para que puedas competir y entrenar con ellos. Como veis, ya te digo, están aquí todos los tramos que se van a correr en ese campeonato en específico. Vale. Yo me metería con mi categoría R2. Ya sería modo desconectado para entrenar. Una vez que has entrenado o eres tan cabestro como yo que te vas a meter sin entrenar apenas y te vas a meter directamente. Pues la forma de entrar ya no es ni en el modo desconectado ni en el modo online. Es el siguiente iconito donde pone Start, le pincharías ahí, entra ya en el juego y directamente entraríamos en el juego en RBR Tournament y ya nos meteríamos en el modo online. Como siempre, lo que pasa es que para que nos detecte que estamos participando en ese campeonato hay que hacerlo a través de aquí. Ni aquí, ni aquí. Aquí. Y por supuesto, en el ojito de aquí le pulsamos y aquí tenemos la contraseña para correr ese campeonato. En este caso es 7454. ¿De acuerdo? Espero que os haya quedado claro. A mí es un sistema que me parece interesantísimo. Interesantísimo. Os recuerdo, podéis empezar a correr de forma individual o de forma por equipos. Y tenéis cuatro categorías para empezar. La R1, la R2, la R3 y la R4. Yo como os he dicho, voy a regir la R2 para ir curtiéndome desde abajo. Ir ganándome poco a poco mis estrellitas para ir subiendo de categorías. Y esto promete ser interesantísimo. Así que espero que os haya gustado. Sin más, dentro vídeo. ¡Gracias! Vale, ¿y por dónde tengo que ir ahora? En algún momento volveré a hacerlo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Por derecha. ¿Qué es por aquí? Indicarme por dónde es, jodíos. Nada, ruta incorrecta también. No, esta vez. Madre de dios, qué cisco. Coñón de tiempo. Esto para empezar el rally va... Ahora empiezas a hablarme. Ahora sí. Meta. Qué desastre. Bueno, ahora sí, vamos con un tramo bueno. A ver qué tal se nos da. ¡Uno! ¡Vamos! ¡Ojo, ojo! Falando mucho derecha, Bosca. Posible 150. ¡Vamos! ¡Vamos! La verdad es que se ve guapo ahí de noche, eh. La verdad es que se ve guapo ahí de noche, eh. La verdad es que se ve guapo ahí de noche, eh. Posible 200. Derecha 6. Zola ancha. Bien. Izquierda 6. Por dentro. Atención. Por derecha. Por izquierda. Por derecha. Bien. Derecha 6. Izquierda 6. Zola ancha. 70. Atención. Por dentro. Ojo, Falando mucho izquierdo sin cruce. Posible 200. Y ojo, Falando mucho derecha. Uno más. Ya cierra. 70. Derecha 6. Por dentro. Izquierda 6. Bien. Derecha 6. Bien. Derecha 6. Derecha 6. Derecha 6. Tres. No border. Cien. Ojo, Falando mucho derecha. Doska. Se cierra. Ojo, Falando mucho izquierdo. Vaya cierra. Posible. 100. Izquierda 4. Ras. 150. Voy a estar todo lo callado que pueda. Que aparte hay que me despece un poquito la garganta. Izquierda 6. Con esto de los polens y demás. A ver, a ver. A ver. Que nos dice Rafa. A ver, este 208 que tal va. Asciende despacito pero asciende. Es. Loma. Derecha 5. Zona ancha. Izquierda 6. Larga. 300. Vamos, eh. Vamos, vamos, vamos. Atención. Ojo, ojo, Falando mucho izquierdo. Vaya cierra. 200. 200. Por izquierda. Por derecha. Por izquierda. 70. Izquierda 6. Bien. Venga, bien, bien. Vamos. Derecha 6. Ras. 150. Sobre todo vamos a tomárnoslo con calma. Larga. Tierra. 4. Larga. Por dentro. Loma. Se cierra. Bien. Si antes hablo casi me hostio. Ojo y tira 3. Ras. Bien. Ojo. Derecha 4. Ras. Loma. Larga. Bien. Derecha 4. Se cierra. Ojo derecha 3. Se estrecha. Ojo y tira 3. Larga. Por dentro. Polo gris, polo gris. Derecha 4. Larga. 30. Atención. Loma. Por dentro. Ojo, ojo. Frenando mucho izquierda 2K. Larga. 30. Roto. Derecha 4. Larga. Bien. Izquierda 6. Salta. Bien. Izquierda 6. Setenta. Atención. Derecha 5. Ras. Se estrecha. 100. Derecha 5. Zona ancha. Zona ancha. Zona ancha. Vamos, eh. Por izquierda. 150. Se estrecha. Derecha 4. Se estrecha. 100. Derecha 4. No border. Se cierra. 50. Izquierda 6. 150. Va bien. Va bien. La cosa. Va bien. Se cierra. Izquierda 5. Zona ancha. 70. Derecha 6. Ras. 150. Izquierda 5. Zona ancha. Leoma. 150. Derecha 4. Ras. Izquierda 5. Larga. 150. Atención. Por dentro. 4. Derecha 6. Se cierra. Derecha 5. Se estrecha. Loma. Por izquierda. 150. Derecha 5. Se estrecha. 70. Loma. Ojo, ojo. Frenando muchísimo, Oscar. Zona ancha. Se cierra. Derecha 5. Posible. 150. Derecha 6. Ras. 70. Derecha 4. Larga. No lo he entendido bien. No lo he entendido bien. Venga, hombre. Al final del tramo. Ah. Venga. Ya has roto el coche un poco, eh. Caguenzas. Bueno, ahora tenemos el mismo tramo, a la inversa. 3. 2. No, eso es igual. 1. Vamos. 2. 3. 2. Tres. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. Es probable que no terminemos este tramo. No creo que aguante el motor. Derecha 6, ras 150. Ojo derecha 3, se cierra. Nada, hasta aquí ha llegado el coche. Ya os he dicho que no iba a terminar. Una pena, una pena ese golpe que nos ha penalizado ahí muchísimo, porque ha sido un golpe, la verdad, que un poquito duro. Así que nada, esto ha sido de momento la Leg 1 del Rally Italiano. Bueno chicos, pues esto ha sido de momento todo. Yo creo que ya no me dejará entrar en las Leg 2 ni nada, porque un retiro o retirarse, creo que ya no empiezas el siguiente campeonato, las siguientes mangas, no lo sé, dentro de un par de días salimos de dudas. Pero bueno, esto ha sido lo que quería probar, que quería enseñaros por encima de qué tratan los campeonatos, cómo están estructurados y demás. Y ya meterme en uno para empezar a competir. Ya veis que el primer tramo ha sido una cagada. No me ha funcionado el copiloto y me he perdido. Pero bueno, como os digo, este no me preocupa tanto, porque como no es para puntuar, es solo para aprender y ir cogiéndole el tranquillo a esto de los campeonatos, pues ya no es vale, ¿no? Ya no es vale, no es suficiente. Así que sin más, ya sabéis lo que toca ahora. Botoncitos de like, suscribirse, 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 y darle al like, darle al like que os veo un poco tacañetes, que os veo un poquito tacaños con el like. Y sin más, venga, ya os he pedido, ya sabéis lo que os tocaba. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Venga, hasta luego!